Me presento, yo soy David Dazza, voy a hablar hoy sobre Lifecycle Hooks, los ciclos de vida, y también sobre peticiones HTTP combinadas con Vue. Yo trabajo como Fullstack Developer en Datasketch, si me quieren contactar por Twitter ahí está mi handle, al igual por GitHub también puedo solucionar alguna que otra duda bueno, más que todo por Twitter. De nuevo, agradezco a Software Guru por su... pues por todo el servicio que nos está brindando y poder hacer este streaming en realidad. Entonces empecemos Los ciclos de vida. ¿Qué son los ciclos de vida? Pues es muy fácil. Resulta que cada vez que una instancia de Vue se va a inicializar es decir, va a pasar desde el código hasta estar en el navegador pasa por una serie de etapas. En cada una de esas etapas se dispara una función. Vue nos entrega una función para que nosotros podamos conectarnos a esa etapa y hacer algo Esas etapas, esas funciones, se conocen como los ciclos de vida. Y hay varias, hay un montón Tenemos Before Create, Created, Before Mount, Mounted, Before Updated, Before Destroyed y Destroyed Aquí estoy dejando por fuera los ciclos de vida que pertenecen a las transiciones porque bueno, las transiciones en Vue son tema para incluso otro streaming Si ustedes han revisado la documentación de Vue alguna vez se habrán encontrado con esta imagen y esta imagen justamente es la que vamos a explicar hoy ¿Qué significa todo esto? Pues bueno Vale aclarar que cada uno de estos métodos se llaman de esta manera en la instancia de Vue, como lo ven es simplemente una función en la que yo puedo luego hacer algo, cualquier cosa pero cada una de estas instancias tiene acceso a la instancia misma perdón, cada uno de estos métodos tiene acceso a la instancia misma de Vue Vamos a ver cada uno de ellos En Before Create es el primero es lo que se llama apenas carga pues de la instancia o el componente en el navegador y lo que tenemos acá en este ejemplo y lo que vamos a tener en los demás ejemplos para que nos vayamos entrando en ambiente voy a tener en data un mensaje y el nombre del hook el mensaje siempre va a ser abre la consola y el hook va a ser el nombre del hook que estemos viendo pues en pantalla y en cada hook voy a hacer una serie de operaciones para que ustedes puedan ver qué es lo que hago entonces en Before Create Before Create tenemos voy a recargar la página para que lo puedan ver de nuevo Before Create tengo una alerta acá que me dice el nombre del hook pero si ven aquí como en el fondo donde se supone que se debe renderizar toda la página pues no tenemos nada tenemos simplemente doble curly braces con erases, con msg y con data que eso es el html que tenemos aquí entonces exploremos un poco más esto aquí voy a quitar los errores listo entonces vean ¿qué hago? en Before Create lo primero que quiero hacer es imprimir this.msg y this.msg me devuelve undefined luego hago el alert de Before Create que ya lo vimos y luego le agrego a la instancia de view una propiedad que se llama signo pesos isLogIn igual a false luego de eso imprimo toda la instancia que acabé de crear y si revisamos por acá se puede ver a ver ah, no tengo acceso bueno, no importa simplemente lo que puede pasar acá o lo que puedo hacer en este hook es que como yo no tengo acceso a ninguno de los observadores o de los métodos reactivos que existen en view lo único que yo podría hacer sería agregarle a la misma instancia alguna propiedad que yo quiera usar después pero en Before Create yo no tengo acceso ni a Data ni a Computed Properties ni a Method ni a Filters ni a nada por el estilo es como la versión inicial pues de todo lo que estamos creando ahora cuando tenemos acceso a Data Computed Properties y todo este montón de cosas que pertenecen ya a la instancia y que son reactivas eso pasa en el hook de Created exploremos esto y en Created tengo lo mismo que en el 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 aún no tengo nada en el DOM no tengo nada renderizado pero si vemos acá mensaje console.log disk.message ya acá me muestra open the console es decir ya en este ya en este hook en este life cycle hook en Created ya tengo acceso a los datos que existen en la instancia sin embargo disk.signopesos.el que es es lo que me almacena el elemento raíz de de la instancia pues de Vue es un defined entonces aunque tengo acceso a los datos métodos computed y todo esto aún no tengo acceso al elemento raíz o al elemento padre de la instancia esto sucede en before mount en before mount es cuando tengo acceso a esta instancia de nuevo before mount pasa el alert pero aunque tengo acceso a disk.signopesos.el aún ese DOM no está en el DOM de verdad digamos que está en el virtual DOM aún no hay un enlace entre lo que Vue tiene almacenado y entre el DOM que la persona ve al final entonces si lo ven disk.message sigue siendo open the console disk.el ya es el div con IDEAP que fue el que creamos acá y a ver si acá me se ve un poco mejor y miren que acá el innerHTML de div IDEAP es el párrafo con message aún no se ha hecho el reemplazo de la variable con con lo que Vue tiene almacenado igual pasa con la variable data eso es posible en el siguiente ciclo de vida en mounted en mounted ya tenemos por fin acceso no sólo a el elemento raíz sino que ese elemento raíz ya también existe en el DOM es decir ya la persona lo ve voy a abrir el code pen y quiero que se fijen en que acá tengo el alert y a pesar de que el alert me dice mounted ya existe en el DOM o ya se hizo este enlace entre Vue y el DOM que me permite interactuar con la data que Vue almacena digamos que hasta acá es lo que sucede cuando cuando uno espera el primer renderizado de la de la de cualquier componente o cualquier instancia ya pasamos por todo esto que se ve en esta imagen y llegamos aquí a mounted ahora desde mounted hay dos caminos o en mounted se actualizan los datos o se destruye el componente cuando actualizo los datos pasan dos ciclos before update y updated en before update pasa lo siguiente acá bueno voy a explicar que es lo que tenemos tengo en data tengo un counter que empieza en cero en hook tengo el nombre del hook el before update en mounted es decir cuando ya tengo acceso pues a al DOM y al elemento raíz inicio un intervalo de mil milisegundos es decir de un segundo para aumentar el contador simplemente hago eso en before update voy a imprimir dos cosas voy a imprimir el valor del contador que tengo y en el HTML el counter lo tengo enlazado a un párrafo con ref count eso quiere decir que voy a imprimir dis.counter que es el valor de la instancia y voy a imprimir dis.ref.count.textcontent esto es el texto que tiene el DOM no el que tiene VIEW y lo que pasa es muy interesante si vemos en la consola acá vamos a tener si ven que hay una diferencia de 1 4.3 5.4 el que está más actualizado es el de VIEW el que está pues por detrás es el del DOM en este momento ya VIEW sabe que los datos cambiaron ya actualizó los datos de manera interna pero aún no ha hecho la actualización del DOM aquí se está preparando para hacer esa actualización y justamente cuando hace la actualización es cuando llegamos a updated en updated tengo el mismo ejemplo perdón pero en la consola vean que ahora hago el console.log no en before update sino en updated y en la consola ahora tengo todo sincronizado aquí ya VIEW actualizó sus datos y también actualizó el DOM ya hizo el reemplazo que tenía que hacer listo lo siguiente que puede pasar es luego de que yo tengo un elemento en el DOM es destruirlo y en esto entra before destroy before destroy se llama justo antes de que el componente pues se elimine VIF puede disparar este hook de before destroy te voy a explicar lo que tengo en este code acá tengo un componente de modal que lo único que hace es aparecer en pantalla dependiendo de pues de de una propiedad que yo tengo definida en la data aquí está show false entonces pues no se va a mostrar nada en el modal tengo un texto larguísimo solo para hacer scroll y al final tengo un botón que cambia esta propiedad a true y esa propiedad a true me va a abrir el modal nada del otro mundo ahora en el modal que tengo yo en created es decir cuando el componente modal pase por la etapa de created voy al documento al overflow lo voy a ocultar es decir para no tener overflow y le voy a poner un color de background ahí está y le voy a decir al modal que cuando lo destruye es decir cuando yo lo saque de pantalla el overflow vuelva a su versión pues original a su valor por defecto y también voy a hacer lo mismo con el color de fondo solamente el background va a ser transparente en before destroy y ahí está digamos este no es el mejor uso para para hacer un modal pues pero es una manera en la que lo pueden hacer es válido y muestra un poco el poder que tiene que tienen usar sobre todo los hooks o los ciclos de vida en conjunto el último ejemplo de los life cycle hooks es el de destroyed y para este si quiero abrirlo y tomarle un poquito más de tiempo tengo lo mismo tengo un modal con un montón de texto y al final un botón que me sirve para abrir ese modal ¿qué hago aquí en el modal? sencillo entonces en el modal hago el created le digo oiga señor quiero un color de fondo de pues en negro con 70% de 70% de transparencia y le voy a añadir a la ventana el método scroll con this.handle scroll ven que como estoy en created ya yo tengo acceso a los métodos entonces puedo hacer esta conexión acá y en this.handle scroll lo único que voy a hacer es a imprimir la palabra scroll así que cada vez que haga scroll va a salir en la consola scroll 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 en el before destroy quito ese color de fondo y en destroyed voy a remover el manejador del evento entonces primero quiero voy a comentar esto de acá lo voy a comentar esperamos que carga listo entonces yo abro aquí voy a hacer scroll y miren que acá tengo scroll 58 scroll 73 lo voy a dejar ahí voy a hacer esto un poquito más grande listo scroll 73 ahora voy a salir del modal voy a hacer scroll y vean que el evento se sigue disparando tengo 98 y había salido en 73 que pasa eso fue porque justamente no eliminé este listener cuando el elemento el componente se eliminó si yo vuelvo a correr esto ahí está entonces hago esto acá hago scroll un montón de veces me queda en sin el modal voy a hacer scroll y miren que ya no se dispara entonces es súper útil conocer que destroy it es pues el lugar perfecto para eliminar sobre todo estos estos eventos que uno le mete al documento o le mete al a window al objeto window ahora yo que uso de todos estos o en general como lo que más se usa los hookson el de created el de mounted y el de destroyed el de created porque ahorita lo vamos a ver con lo de peticiones HTTP pero es muy bueno porque es un hook en el que no necesariamente tengo que acceder al DOM pero ya tengo acceso a lo que me importa de view pues como los aspectos reactivos los métodos los watchers y todo esto el mounted es porque puedo hacer cosas con o sea puedo hacer cosas sabiendo que ya existen las cosas en el DOM y en destroyed porque puedo evitar fugas de memoria quitando eventos o cosas de ese estilo ahora hablemos de las peticiones HTTP resulta que como funciona internet así muy por encima es yo como usuario escribo www.softwareguru.com eso va a un servidor y el me devuelve toda la página eso es una petición HTTP así de simple ahora la idea de mostrar las peticiones HTTP asíncronas y esas peticiones asíncronas lo que logran es enviar y recibir datos sin recargar la página para esto tengo un pequeño demo preparado entonces supongamos que esto es un formulario de contacto de toda la vida acá tengo un montón de información y si esto fue una petición bueno esto es una petición HTTP síncrona lo que ustedes van a ver es que esta página se va a recargar voy a darle en enviar y tengo una recarga de la página hace lo que tiene que hacer en el servidor y cuando regresa pues ya regresa con un feedback pues que el mismo feedback viene del servidor es una petición HTTP síncrona este ejemplo es para una petición HTTP asíncrona y miren que cuando le den enviar no va a haber una recarga aquí en el navegador sino que va a aparecer acá un estado de carga y luego el feedback y pues se borra el formulario yo no tuve que ir al servidor y volver con toda la información que ya tiene en mi página sino solamente con un pedacito pequeño eso tiene la ventaja de que yo puedo no sé yo puedo enviar de nuevo el formulario y puedo estar aquí abriendo el menú o leyendo alguna otra cosa mientras eso termina de hacer su trabajo en el background ¿cómo se hacen estas peticiones HTTP asíncronas? hay varias herramientas la herramienta más pues está la Fetch API que es asignativa de algunos navegadores no de todos y ya hay librerías de terceros como son Axios o como son Trae que ya tienen como toda una suite y bueno y tienen un par de cosas mucho más avanzadas porque la Fetch API es muy bajo nivel o sea si no quiere enviar un header tiene que enviarlo siempre o si no enviar un JSON tiene que especificar que está enviando un JSON esto con Axios no es tan ni con Axios ni con Trae es necesario porque ya viene como configurado por debajo y están las antiguas Ajax o XML HTTP request pero también es una forma válida de hacer peticiones HTTP y no hay nada mal con eso entonces en Vue para mostrarles un pequeño ejemplo de cómo utilizar esto con Vue si notaron cuando yo abro el CodePen tengo un pequeño estado de carga acá y luego me carga esto ahora ¿de dónde estoy sacando yo estos datos? estos datos vienen de una página que se llama JSON Placeholder y JSON Placeholder lo que hace es darme a mí una especie de API en la que yo puedo pedir o posts o comentarios o álbumes o fotos o to-dos o usuarios y los puedo pedir de manera programática es decir es un API entonces puedo hacer una petición get, post put, delete, patch todo eso en Vue ¿cómo hice esto? pues muy sencillo yo tengo acá en la data de Vue tengo un to-dos que es un arreglo vacío y tengo un loading que lo que me va a hacer es indicarme el estado de carga de la página actualmente está en True ¿por qué? porque yo quiero que cuando yo recargue la página se me muestre esto al principio por aquí va a aparecer ahí está cargando ahí estuvo loading en True y si lo ven acá tengo el vif con este vif loading si existe póngalo y luego en el método en el ciclo de vida created hago una petición get con la fetch API si quieren saber más información de la fetch API busquen mdn fetch API y acá van a tener un montón de recursos para leer más sobre esto por aquí el propósito es mostrar cómo hacer estas peticiones con Vue entonces tengo la petición http luego parseo el json que me llega del servidor y ¿qué hago con esos to do's? pues listo oiga acá le digo 10 puntos to do's que es lo que ya existe acá en data y como estoy en created ya tengo acceso a esto es igual a los to do's que vienen por respuesta y el estado de carga lo que hago es pasarlo a falso ahora yo con estos to do's que existen simplemente lo que hago es un before de to do in to do's y pues renderizo toda esta lista gigante que se ve acá bien ¿qué más tengo? una anotación aquí en created ¿por qué use created? porque simplemente es como que el primer ciclo de vida en el que tengo acceso a la data yo perfectamente podría poner esto en before mount tenemos que recarga y sigue funcionando igual y también lo podría poner en mounted ¿por qué? porque tanto created como before mount como mounted tienen acceso a la propiedad data de la instancia que estoy haciendo como yo no estoy aquí haciendo ninguna manipulación del DOM pues yo lo pongo en el método created esa es mi preferencia hay gente que lo puede tener en el método en el hook mounted y está bien siempre y cuando funcione lo que yo suelo hacer es si necesito hacer manipulación del DOM a partir de métodos que vienen de afuera llamo los métodos en created y en mounted hago la manipulación que tenga que hacer es cómodo también para no tener pues en mounted todo un bloque de código ahí gigantote gigantote que luego sea ilegible ahora que sigue acá en cuanto a petición HTTP pues nada muy fácil le puedo decir marcar como completada o eliminar empezamos por eliminar que es lo más sencillo y en eliminar le digo de nuevo hago una petición HTTP con fetch pero especifico el método el método va a ser delete si yo no especifico si yo no especifico método con fetch es get por default entonces le digo método delete y luego hago las operaciones que tenga que hacer digo apareció el json y si todo es exitoso esto lo hago porque bueno ustedes esperarían que yo aquí tuviera todos y acá le digo que this.todos va a ser los nuevos todos que están pero pues json placeholder como es un un servidor de API falso solamente me simula que la petición se haya hecho y me responde de manera satisfactoria entonces acá suponiendo que todo salió bien yo borro el todo al que le dije que se eliminara entonces si cogemos este que dice delectus aut autem lo elimino y listo y miren que salió lo de cargando y se quitó ¿por qué? porque yo acá al principio le puse el estado de carga en dis.loading igual a true y luego se lo puse en false change status pasa completamente lo mismo solamente que acá en vez de hacer un método delete pongo un método patch que el método patch me sirve para enviar la porción o enviar la parte sí la porción de datos que yo quiero actualizar yo quiero actualizar solamente el completed entonces utilizo el patch podría utilizar uno de put pero para enviar put me toca enviar todo el objeto que quiero actualizar con la actualización entonces miren incluso que fetch localizar es del bajo nivel porque tengo el método patch tengo el body que es un json y tengo que enviarle un header al servidor diciéndole señor servidor lo que yo le estoy enviando es un json para que el servidor lo maneje como tal el caso es que hago la petición http parseo la respuesta y luego hago lo que tenga que hacer entonces voy a marcar esta como completada cargando sale se va y aquí me aparece como completada y aquí lo puedo ahora marcar como no completada que era el estado en el que iniciamos listo entonces el misterio de las http requests asíncronas con view pues no es tan misterioso porque de verdad es muy fácil primero pedir los datos y segundo hacer las peticiones ya de manera programática también es supremamente sencillo esto de remover y esto de change status por si no lo notaron se hace cuando yo activo o cuando hago clic en alguno de estos botones y eso está acá precisamente en arroba clic change status y arroba clic remove con el y del todo eso es todo espero hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver perfecto gracias 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 gracias